Canto para mi vecino Cierra de la Macarena Tú eres mágica y virtuosa Por tanta admiración De todo aquel visitante Al contemplar tus encantos Eres única en el mundo Me llena de inspiración Canto para mi vivión Hoy por ser tu aniversario Quiero hacerte este homenaje Cantándote esta canción Radiante caño cristal Con tu belleza infinita Blanca flora de la bellóxia No tiene comparación Quiero dar este mensaje A toda la población Notaremos nuestros bosques No incendiamos nuestros parques Que saco el vida por favor Conservemos las vivientes Pensemos en un futuro Dejemos naturaleza A nuestra generación Debemos estar unidos En flor de nuestra región De todo el mundo De todo el mundo Que haces una san cosa Que haces esto Que Dios nos dejó Díganlo a las petroleras Alce la voz en rechazo Sal de muerte en paraíso De una pasada decisión ¡Suscríbete al canal! ¡A esta viajando! ¡Suscríbete al canal! Es algo pa' describir Una lladura infinita con rayos multicolores En zona del atardecer Una noche plena y fresca Iluminada de estrellas Con la luna radial Y ocultando al amanecer Es algo pa' describir Es la formación perfecta Solo la pudo haber hecho Mi Dios con su poder Por eso yo grito el mundo Visite en la Macarena Un tesoro colombiano Mil paisajes para ver Quiero dar este mensaje A toda la población Notaremos nuestros bosques No incendiemos nuestros parques Desagüe el pido por favor Consentemos las pendientes Pensemos en un futuro Dejemos naturaleza A nuestra generación Debemos de estar unidos En pro de nuestra región De todos los invasores Que amenazan con saquear Esto que Dios los dejó Dicando a las petroleras Al de los ojos en rechazo Salvemos este paraíso Y uno va a dar la decisión Uff!